La Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros activos confirmó que la ex-vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, actualmente en prisión preventiva por los casos de corrupción, la línea, coctación del Estado y descontaminación del lago Atitlán, compró ilegalmente una mansión de más de 1,6 millones de dólares y no pudo demostrar el origen de esos recursos. La casa la pagó estando en el cargo de vicepresidenta de Guatemala entre 2012 y 2015. El tribunal también confiscó cuentas bancarias a su nombre y de otros testaferros por más de 24 mil dólares. Esta es la segunda casa de Valdetti confiscada por el Estado, ambas propiedades en exclusivos residenciales. Se confirmó que aún Valdetti tiene otras 10 propiedades que están siendo investigadas. La residencia ahora estará en custodia de la Fiscalía y funcionará la Oficina contra el Lavado de Dinero y un archivo de expedientes muertos de la Fiscalía liquidadora del Ministerio Público. Gracias.